Bueno, y es que esta semana muchos diputados han insistido con la necesidad de avanzar en la discusión del proyecto contra el crimen organizado, pero parece que no es tan urgente porque hoy precisamente 21 de ellos se ausentaron y no se pudo avanzar con la discusión de este proyecto ni tampoco de las 500 mociones que fueron presentadas por una diputada liberacionista. Pese a la presión que existe de parte de algunas diputaciones y bloques por una pronta y profunda discusión sobre el proyecto de legislación especial en crimen organizado, el segundo día de vía rápida en la mañana la sesión de plenario no pudo desarrollarse. La razón, 21 de los legisladores no estuvieron presentes y no se logró el mínimo para el quórum respectivo. La decisión final sobre este proyecto es que de las 509 mociones que presentó la verdiblanca Carolina Delgado y otros diputados, tan solo se realizará la discusión sobre 116 de ellas al agruparse las similares. Sin embargo, la cantidad no aminora las críticas del oficialismo y la oposición sobre el que consideran en este proyecto y en el de jornadas 4x3 como una actitud de traición a la democracia. Me molesta, me desagrada y me parece que es una traición al principio democrático. ¿Por qué? Porque el principio democrático dice aquí se impone la voluntad de la mayoría, no de la minoría. Y si hay una mayoría que quiere que esos proyectos avancen y se aprueben, ¿por qué una minoría va a impedir que se haga? Y ha habido resoluciones de la sala cuarta donde dice que la minoría no puede imponerse a la mayoría. Y me parece una falta de respeto con el Congreso y con el pueblo costarricense que se presenten cientos de emociones chayote. ¿Qué quiere decir esto? Cambian una coma, cambian un punto, una palabra ahora está aquí, ahora está allá. ¿Qué es esa falta de respeto? Bueno, yo creo que eso es a la hora de que antes que un diputado llegaba con un carretillo de emociones, ya eso es del pasado. Antes se veía muy bien que un legislador llegara con un carretillo y presentara mil emociones. Ahora no. Ahora yo creo que en un proyecto de ese tamaño, como hicieron algunos otros legisladores que tenían ocho o diez dudas, presentaron ocho o diez emociones. Yo creo que es una forma de obstruir un proyecto que no se ve bien. Las críticas o también los cuestionamientos hacia la legisladora verde y blanca provinieron desde la propia agrupación, donde le pidieron retirar los cuestionamientos al proyecto y permitir, entre otros, la discusión por el fondo de la iniciativa. Sabemos que los argumentos de la diputada Carolina son de atender, pero si las autoridades del Poder Judicial han señalado su necesidad, esto también pesa. Se le pueden hacer las correcciones que correspondan en el camino, pero debe permitírsele a los demás diputados poder tener el derecho de que esto se discute en plenario. No es sano para la democracia una obstaculización de un proyecto tan importante. El núcleo del sistema democrático es el debate parlamentario. Claramente ante este escenario los analistas afirman que la disciplina de partido, la tradición de un liberación nacional conjuntado, está cada vez más en entredicho. Aquí estamos frente a línea de fracción y conducta de diputado. La conducta del diputado, siempre y cuando no haya línea de fracción, puede ser divergente, puede ser contraria a la mayoría. En el momento que hay línea de fracción, eso cambia y entonces ahí sí puede entrar todos los procedimientos disciplinarios. Hasta la fecha, hasta la fecha, lo que hay es un deseo de una mayoría. No se ha construido un acuerdo que pueda invocarse para que los miembros de su fracción sea ese acuerdo de acatamiento obligatorio. De acuerdo al plan externado, Crimen Organizado cumpliría las 14 sesiones del procedimiento abreviado el próximo 25 de mayo en horas de la mañana. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.